¿Val? ¡Vloggy time! Saludos a toda la gente Saludos para los compras de Dragon Ball ¿Cómo te sientes, mi querido Rene? Este es un bonito día Estoy muy despejado ¿Sí? Vamos a usar los pajaretes para tomar leche Hoy, lunes, es el día de pajaretes Y mañana también ¿Mañana también? No te río ¿Sí? ¡Qué chingo! Bueno, os invito Ok Díganme ¿Vieces la acumulaña? Así como con los famosos Deme dos mil para que me grabe ¿Val? ¡Bloggy time! ¡Bloggy time! Saludazo compefren Ahí quiero sino sin ti ¿Garga lo consumo en plastico? Yo ya quiero vivir Ya lo veo Yo te sigo queriendo